16 de agosto, hoy celebramos a San Esteban de Hungría. Valiente guerrero y muy buen organizador, logró derrotar en fuertes batallas a todos los que se querían oponer a que él gobernara la nación como le correspondía, pues era el hijo del mandatario anterior, cuando ya hubo derrotado a todos aquellos que se habían opuesto a él, y cuando quiso propagar la religión católica por todo el país y acabar la idolatría y las falsas religiones, había organizado la nación en varios obispados, envió al obispo principal a Roma a obtener del papa Silvestre II la aprobación para los obispados y que se le concediera el título de rey. El sumo pontífice se alegró mucho ante tantas buenas noticias y le envió una corona de oro, nombrándolo rey de Hungría, y así, en el año 1000, fue coronado solemnemente por el enviado del papa como primer rey de aquel país. El cariño del rey Esteban por la religión católica era inmensa, y los obispos y sacerdotes los trataba con extremo respeto y hacía que sus súbditos los imitaran y demostraran gran veneración. Su devoción por la Santísima Virgen era extraordinaria. Levantaba templos en su honor y la invocaba en todos momentos difíciles. Fundaba conventos y los dotaba de todo lo necesario. Ordenó que cada diez pueblos debían construir un templo y a cada iglesia se encargaba de detonarla de ornamentos, libros, cálices y demás objetos necesarios para mantener el personal de religiosos. La cantidad de limosnas que este santo repartía era extraordinaria, ya que a él le encantaba ayudar al ejemplo de Jesús. Él quería acabar con la pobreza. Personalmente atendía con gran bondad a toda la gente que llegaba a hablarle y pedirle favores, pero prefería siempre atender a los pobres primero. Ellos representan mejor a Jesús, a quien yo quiero atender de manera personal y de manera especial. Esto era lo que el rey de Hungría era el reflejo de amor perfecto. Para conocer mejor la terrible situación de los demás necesitados, él se disfrazaba de un sencillo albañil y salía de noche por las calles a repartir ayuda. Y una noche al encontrarse con un enorme grupo de menesterosos, empezó a darles las monedas que llevaba. Estos, incapaces de aguardar a que les llegara cada quien su turno, se lanzaron encima de él quitándole todo y le dieron muerte. Cuando se hubieron alejado, el santo se arrodilló y él dio gracias por haberle pedido ofrecer aquel sacrificio. Una cosa sí me he propuesto, no negar jamás una ayuda a un favor si en mí existe la capacidad de hacerlo, decía este rey. A su hijo lo educó con todo esmero y para él dejó escrito unos bellos consejos, recomendándole huir de toda impureza y de orgullo, ser paciente, muy generoso con los pobres y en un extremo respeto con la santa iglesia. El 15 de agosto del año 1038, día de la Asunción, fiesta muy querida por él, murió. Desde entonces la nación húngara siempre ha sido muy católica y a los 45 años de haber sido muerto, el sumo pontífice permitió que lo invocaran como santo y lo declaró patrón de Hungría. Hoy pidamos, en esta ocasión especial, por todos los que tienen la falta de respeto hacia nuestra iglesia, por todos los que no tienen respeto con los sacerdotes, las religiosas y a todos aquellos que han asesinado a nuestros religiosos, pidamos la conversión del mundo. Rey de Hungría, ruega por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!